De mañana El diputado Almedo Cava Está con nosotros Él aspira a presidente municipal En San Francisco Macorís Buenos días, bendiciones Qué bueno estar con usted Gracias por la invitación Buenos días Julio, Francis Raquel, los amigos televidentes Buenos días para todos Tenerte aquí nos da la oportunidad De hacerte una pregunta Varias preguntas El esquema político Planteado por el PRM Es de hacer una primaria interna En la que tú estás La proyección de Almedo Después que vino a hacer un trabajo Como diputado Ahora a dirigir el partido ¿Cuál es tu propósito? Mira, Francis Nosotros asumimos una gran responsabilidad Cuando decidimos aspirar En el primer periodo Que fuimos electos diputados En el 2010 Pero eso no Eso fue ya en algo Para mi candidatura Nosotros hemos asumido Una posición siempre Ligado al viejo partido ¿Verdad? En cual nacimos Y trabajamos aquí Incluso desde nuestro nacimiento Podríamos decir Desde la juventud Como dirigente estudiantil Y después las diferentes Posiciones que asumimos En el viejo partido Y nosotros Entendemos que somos De los forjadores De este PRM En la provincia Duarte Nosotros tenemos Realmente Una posición De presidente Provincial Del partido Y hemos estado En la parte De condosador Que todo el partido Trabajando en esa formación En todos los municipios Distritos Y todas las zonas Los municipios Que tienen zonas En el caso San Francisco Macorís Y la Villa Riva Que tiene una parte Nosotros hemos estado Trabajando De día y noche En la formación Del PRM Mantenga la idea Vamos a permitir Que pase Con el cafecito caliente Para entonar Aquí el diálogo Porque van a haber Algunas preguntas calientes Sí, sí No se necesita Le encanta el café Lo sabemos Lo puso como requisito Además este café Muchas gracias Tiene fama Que es bien Es famoso Rico Salud Salud Que le aprovechen Muchas gracias Le preguntaba Francis Del propósito Para su Que propósito Tiene Bueno ¿Por qué lo municipal Y no provincial? Bueno Nosotros realmente Tenemos el cargo provincial Lo que sucede Es que Nosotros tenemos Que realmente Irnos a la realidad El municipio San Francisco Macorís Dentro de la provincia Es la parte electoral Más importante Porque es la capital De la provincia Donde está la mayor cantidad De la población De la población Estamos hablando Prácticamente De más del 50% Realmente los habitantes Están aquí En el municipio Bueno Aquí también En el caso Nosotros entendimos Que en el caso De Siquio Que decidió Realmente No apirar A una posición Municipal Un cargo Que él venía Otrentando Hacía mucho tiempo ¿Verdad? Como de viejo partido De nuevo partido Siquio está optando Por una candidatura Nacional Una vicepresidencia Nacional En la cual Nosotros estamos Comprometidos Y lo estamos Apoyando Igualmente Que el compañero Franklin Romero Entonces En vista De que ya El compañero Talleres Que hicimos Con nuestro Dirigente Encuentro Compromiso Nosotros Aceptamos Ya en una asamblea Incluso El compañero Franklin Romero En su momento También tenía Aspiraciones De dirigir El municipio Pero una gran Asamblea Que se hizo Por amplia votación Se decidió Que nosotros Apiráramos La presidencia Y el compañero Franklin Entonces Está optando Por una candidatura Nacional Y también Podría Estar también Aspirando A una dirección Provincial O sea Nosotros Estamos Asumiendo Un gran reto De salir Realmente A poner A crecer Nuestro partido Aquí En San Francisco Macorís Conectar El partido Con la sociedad Con la fuerza Viva Con los sectores Sociales De San Francisco Macorís Nuestro partido No puede estar Ajeno A lo que Es la realidad De nuestro barrio Bueno No es que esté Desconectado Yo diría Que ahora Con esta etapa Nueva Del partido Recordemos Que las autoridades Del PRM Realmente Fueron asumidas En base A la posición Que tenían En el viejo partido Ahora ya Es una posición Diferente ¿Por qué no le dicen Las siglas? El viejo partido Como si fuera doloroso Recordarlo Bueno Del PRD Yo no tengo problema En decirlo Me merecen Todo el respeto Y además Es un partido Que nosotros Venimos De ahí ¿Verdad que sí? Exacto Pero yo creo que Hay que concentrarse Ya en lo que Realmente El pasado Es pasado Tenemos que concentrarnos Realmente En lo que En lo que viene En lo que representa El futuro Del país Diputado ¿Cuáles son Los puestos Que se van a elegir Ahora En toda la provincia En el municipio En el país Y los candidatos Principales Que hay a nivel Nacional Bueno Por ejemplo A nivel de municipio Los municipios Se va a elegir Un presidente Un secretario general Por ejemplo En el caso De San Francisco Mascorí Como municipio De mayor población Se van a elegir Cinco vicepresidentes Y cinco Subsecretarios Que van a completar Una elección De doce personas Que se van a elegir Doce dirigentes En este proceso Luego ya Los demás cargos Serán Después Hay un mecanismo Ya establecido En el partido Para Realmente Asignar esos cargos En base a una asamblea Y también En base a los mismos Resultados electorales Porque lo que se trata Es de que no quede Nadie fuera del partido Que luego Que pase el proceso Todo esté muy integrado Ya luego de esta conversación Tengo necesariamente Que preguntar ¿Cuántos Inscritos Van A participar El dieciocho De marzo? Mira La provincia Duarte Nosotros tenemos Alrededor De entre Diecisiete mil Básicamente Habría que ver Cuando venga ahora Ya La parte final Porque A veces En las inscripciones Se cometen Algunos errores Que es natural Por ejemplo Hay gente Que Usted lo inscribe Y quizás Va otro compañero Y Y Y lo inscribe También Y firma O sea Puede pasar eso Son casos menores Muy muy pequeños Pero Pueden pasar eso Se logró Se logró ampliar El plazo Para ustedes Poder inscribir Porque se dio un caso Que aquí se ha debatido El Amigo y Ex colega nuestro Julio Lizardo En una especie De expresión Sincera Se habían Inscrito Cinco mil No que Cuatrocientos tantos Cinco mil cuatrocientos Y que En el municipio En el municipio En el municipio Dio al Al interés De un dirigente De larga data Como es el gallego Puesto que Mencionó su nombre Y dijo que Le había O intentó Limitarle Para que no se dijera El número Real Y eso trajo Un conflicto Que el gallego Vino aquí ¿Qué fue lo que Es que eso Lumbra esa situación Porque parece ser Que en esos diecisiete mil No van a aparecer No, esos diecisiete mil Aparecen Es que el diecisiete En la provincia Eso en la provincia Pero además de eso Algunos interpretan Municipios Y depende Algunos le suman Los distritos municipales Eso es un asunto De interpretación Pero Lo que nosotros Debemos reconocer Es Que En apenas Dos semanas Y días Casi tres semanas Nosotros Incribir esa cantidad En la provincia Realmente Fue una proeza Y hay que reconocer Además Que eso Esas inscripciones Fueron para el liderazgo Del partido Pero ese conflicto No afecta La imagen De transparencia De su partido Y de la organización Del evento Bajo ningún concepto De lo contrario Realmente Nosotros debemos sentirnos Realmente satisfechos Contentos Y orgullosos De que en tan poco tiempo Se hayan inscrito Tantas personas Yo me refiero Al conflicto Entre Logas Y el gallego Estoy dando los apodos De todo el mundo Lo conoce Julio César Lizardo Y el señor gallego Ese conflicto De desinformación De uno que orientar Supuestamente A decir que son más Y no Afecta al proceso En lo más mínimo Es un asunto De cifra De interpretación Como le expliqué Asuntos de municipios Sumar los distritos La provincia Bajo ningún concepto Esas son Interpretaciones personales No afectan Lo más mínimo Y todos los compañeros Están inscritos Sin ningún problema Hay intereses Una reconfirmación Una reconfirmación De liderazgo Del partido Por ejemplo Que fue el PRECO Aquí en San Francisco Municipio de Macorís Eso fue realmente Que vino una verificación Que todos teníamos Que verificarnos Y firmar Lo que es la dirección Ejecutiva Dirección del partido A nivel de municipio Ese proceso vino Aquí La dirección ejecutiva Del partido Tiene aquí 40 y pico De miembros Esos compañeros Firmaron Todos Ratificaron Que son miembros Eso vino un listado De Santo Domingo Que son miembros De su organismo Luego vino entonces Pero cada zona Hizo ese proceso Y cada distrito De la provincia Luego vino realmente El proceso Que llaman el PREMIR El PREMIR Es un proceso Para inscribir La militancia Y una verificación Bueno Hay todos Porque Fíjense que lo que se buscaba En este proceso Que nadie Por el simple hecho De venir Del viejo partido O del PRD Para que era aquel Del PRD Que tuviera Incrito No podíamos tampoco Dejarlo ahí Porque puede ser Que ese compañero En algunos casos Se haya quedado En su PRD Y puede trastornar Y podía entonces decir No pero mira Me están inscribiendo Y no no Entonces Se hizo una rectificación Una evaluación Los compañeros Se inscribieron Prácticamente de nuevo Señor arrancamos de cero Ahí se inscribió Cada compañero Y ahí se verificó Entonces se fue Con copia de cédula Incluso con Con un desprendible O sea todo realmente Increíble Como si fuera un proceso Que nunca yo lo había visto Óigame En ningún partido político En la República Dominicana Y yo he visto Muchos procesos Le hemos reconocido Que ustedes están Dando un paso importante Cuando están intentando Aperturarla No claro Claro que sí Hormedo Se hace necesario Consultar con usted Ya que usted está optando Por venir a lo municipal Usted tiene Una situación De una alcaldía Que ganó su partido Pero con un alcalde Que dice tener Una popularidad Que superó al partido Y que a la vez Hemos visto Que no tiene conexión Con su partido A pesar de las situaciones En las que se ha visto Envuelto ¿Cómo usted Relaciona Su candidatura Y su proyección Cuando esté en ejercicio De esta alcaldía Que siendo del PRM No está Conectada Con el partido Porque va A las actividades De Hipólito Por a la de Luis Abinader No mira Bueno realmente Mira Eso de la popularidad De compañero Álex Díaz Eso no tiene Ninguna contradicción Con el partido Porque simplemente Se han juntado Las estructuras Del partido La fortaleza Del partido Con la popularidad De Álex Y eso fue lo que pasó En el proceso electoral Pasado La alcaldía De San Francisco Macorís Que lo debo decir Con mucha responsabilidad La ganó el PRM Con su candidato Álex Díaz Y ahí se sumaron Las dos Realmente Yo diría Los dos ingredientes Bueno La fortaleza Del partido Que nosotros Tenemos una gran responsabilidad En su formación Y el liderazgo Y el liderazgo Como es lógico Y cada candidatura Está combinada El liderazgo personal Del incumbente Que tenga la propuesta Conjuntamente Ya con el partido En tal Eso pasa En todos los partidos Y en todos los candidatos Ahora Ya lo que es La ejecución De compañeros Ales Díaz Mira Las ejecuciones No se pueden evaluar En lo inmediato Las ejecuciones Hay que evaluarlas Con el tiempo Yo diría Que la gestión De Ales Díaz Él está tomando Una serie De medidas Las acciones En su ejecutoria Municipal Que yo Que la población Lo va a evaluar Realmente En su verdadero En su momento Determinado En un momento Determinado En principio Por ejemplo Ese operativo Que Ales Díaz Tiene De quitar Los letreros En base A un mandato De la ley De contaminación De contaminación Exacto Ambiental O sea que En su momento Yo vi a todo el mundo Opuesto a esa medida Sin embargo Después vi Que realmente La población Ha ido cambiando Yo he visto Comerciantes De los comercios Organizados San Francisco Macorís Pero porque Porque hemos llegado Señores Todas las ciudades Del mundo Están organizadas Y usted te va Por ejemplo A Bogotá Y tú te va A Madrid Y cualquier ciudad De esta Que ya tiene Que podemos tomarla Como referente Y realmente Eso de esos letreros Colocados a transversar A las vías A las calles Eso no existe Diputado Sin embargo Es importante Escuchar sus opiniones Pero sin embargo En la cuestión De la pregunta De Francis Se debe mucho más Y quiero enfatizar A escuchar De un colega suyo También De Franklin Romero Que el actual Alcalde Está dividido Está divorciado Totalmente De los alineamientos Del partido El PRM Que trabaja solo Que no representa El PRM Entonces hemos visto Esos conflictos Esos pronunciamientos De los medios De comunicación Deja mucho que decir Bueno realmente Mira yo creo que Esos son Interpretaciones De Franklin Bueno de la población Y además De algunos medios Y demás Mira Yo estaba Por ejemplo Yo vi ayer Un twitter De este señor De Domingo Jiménez Domingo Jiménez Un dirigente Del PLD Que incluso Estuvo dirigiendo La cuestión De los medios Que tiene que ver Con los fondos De los medios Domingo Jiménez Decía Haciéndole pregunta Al presidente De la república Que por qué Él estaba golpeando El partido Si tú le haces La pregunta Por ejemplo Franklin Tiene razón Bueno pero A Uclín de Gutiérrez Tú le haces la pregunta Que va a decir Gutiérrez Que no es verdad O sea Yo lo que creo Es Que ha sido Lo han querido Terribensar Esa parte Franklin Lo que ha reclamado Es espacio Para los compañeros Todos entendemos Que realmente En el ayuntamiento Es difícil Realmente Colocar A todos Los dirigentes Sin embargo Franklin Realmente Y el compañero Ale Son grandes amigos Y después De eso mismo Que se ha estado Hablando en la presa Yo mismo he estado Junto con ellos Compartiendo con ellos Y ahí no hay Son interpretaciones Ya la música Nos dice que el tiempo Se cumple Pero el pueblo Dice Que el pueblo Dice afuera Que el PRM Que el PRM No está haciendo oposición Después que pasen Estos casos De nuevos dirigentes ¿Usted cree que puede haber Oposición real? Cuando un partido Está en un proceso Como está ahora Realmente Donde su dirigente Lo que están buscando Espacio Para ocupar posiciones Es lógico Que el trabajo Este concentrado En la parte interna Del partido Después que este partido Realmente ya salga De este proceso Que culmine El próximo 16 Perdón 18 de marzo Como dijo Raquel Y como está contemplado La convención interna Nuestra Entonces ya el partido Va a entrar en un proceso Viene un congreso Vienen talleres Seminarios Va a definir una línea Realmente de oposición Una línea Siempre constructiva Porque que es lo que nosotros Realmente nos proponemos Amigos televidentes Nosotros proponemos Es convertir el PRM Del principal partido De la oposición En el partido de gobierno Partido del 20 En 30 segundos Nosotros tenemos que No podemos ser alegres Tampoco Por la oposición Nosotros tenemos que ser El gobierno en el 20 En 30 segundos ¿Por qué un PRMista Debe votar por usted Y no por el doctor Almanza? Bueno porque nosotros Realmente Tenemos una propuesta Realmente que va Acorde con lo que el PRM Necesita en estos tiempos Porque nosotros Hemos dejado una impronta En la construcción De este partido Porque nosotros Somos solidarios Con los compañeros Porque nosotros Vamos a modernizar El partido San Francisco de Macorís Porque vamos a conectar Nuestro partido Con la fuerza viva De San Francisco de Macorís Y nosotros realmente Somos la expresión En una de la base De nuestro partido Aquí en San Francisco de Macorís Gracias a ustedes El diputado aspira Presidir el partido A nivel municipal A casa San Francisco de Macorís Próximo 18 de marzo